Como un libro Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Solo Dios Sabe dónde y cuándo La vida nos dirá Lo has hecho bien Solo Con un sueño solo Sabrás cómo vencer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Muchísimas gracias 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 Gracias.